Tiro, wea, 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 son dos, son dos, son dos, son dos. Sniper, uno. Allá está. Aquí está, bueno. Son dos, ¿eh? Son dos. Acá lo que pongo en medio. Aquí son dos. Ay, acá, 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 acá. Y los dos están ahí. Son dos con ustedes ahí, ojo. Son dos. Son dos. Este rival es el de al frente y muerto a un voto porque llevan a nosotros. El de al frente tenía el sniper, ¿te da más? Sí, casi me maté. Este es el rival. Sí, sí lo maté, pero no sé si me dieron la kill o lo van a levantar, creo. No, no, creo que le levante. Está muy fuerte. Literal. Y ahí me ganaron dos aparte. Ah, ahí lo levantaron, creo. Sí, tiraron un homo y todo. Lo levantaron. Ahí está, era el jefe ese, sí, lo levantaron. Tenía exotic, me parece que estaba tan duro. Le dan un homo y todo menos así. ¿Dónde es el sushi? Entonces. ¿Le están buscando a mena? Ah. Puta. Ah. Ah. Es el cuadra concreta todavía. Sí Toma esa montaña El lado tuyo, el lado tuyo Mano arriba está eso Yeye Buenas Buena, buena, buena Por amores, yo voy a cerrar